Y ya está todo listo para la visita oficial del Papa Francisco de tres días a Tierra Santa que lo llevará a Jordania, Israel y al territorio palestino de Cisjordania. Por eso hay un operativo muy fuerte de seguridad, miles de agentes, de policías y otras fuerzas de seguridad van a conformar este operativo para la visita del Papa que se va a iniciar el próximo domingo en Tierra Santa. La primera escala del viaje es Amman, la capital de Jordania, donde será recibido por el rey Abdalá II. Desde ahí irá a celebrar la misa en el mismo estadio al que ya acudieron Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus respectivas visitas. Y luego viajará en helicóptero a Belén, donde será recibido por el presidente palestino Mahmoud Abbas. También Francisco va a visitar de manera privada la Gruta de la Natividad y luego se va a encontrar con los niños que viven en ese campamento de refugiados que está muy cerca de la Gruta de la Natividad. El lunes protagonizará otro momento histórico. Francisco estará en el Muro de los Lamentos, donde dejará un mensaje en una grieta, como es la costumbre. También está prevista la visita al memorial Had Basen, que recuerda el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial y se va a reunir con dos grandes rabinos de Israel en el centro Shlomo. Es importantísimo, esto es la primera vez que ocurre. Además que el Papa elige participar de esto y hacerlo junto a dos rabinos. Gracias.